Si no os importa, voy a llamar a don Antonio Cañizares, a ver si me coge el teléfono, porque él te estará bien con mucho lío, pero voy a intentar llamarle. Lo siento, pero buzón, buzón. Antonio, tienes aquí muchísima gente que te quiere y te espera. Mira, acabo de leer la carta que yo dirijo a los valencianos, la tuya la darán a los medios de comunicación social y yo he mandado una carta a mí para Madrid que he leído aquí a los medios. Un abrazo y ya nos hablaremos. Pero oye, solo voy a pedir el aplauso de todos. Gracias.